¡Gracias por ver el video! A día de hoy nuestro hombre y nuestra mujer se han convertido en personas que desean unir sus corazones que habéis cargado de amor durante todas sus vidas para celebrar juntos el camino que les queda por recorrer. Mireia podría ser la definición de la mujer de tus sueños porque no hay dos como ella. Siempre con su sonrisa a cuestas consigue hacer sentir especial a todo el que la rodea. Auténtica, luchadora, justa y honesta con lo que siente y con los demás. Mireia es generosa, muy atenta y con un corazón enorme. Hemos sido confidentes para lo bueno y para lo no tan bueno. Hemos compartido la ilusión de ser madres. Nos hemos hecho madrinas de nuestros hijos. Pero si ha habido algo que ha marcado tu vida ha sido la llegada de José. Es un hombre atento, honesto, leal y transparente. Solo con mirarle a esos ojos de sensible ya sabes que puedes confiar en él porque es pura nobleza y generosidad. José siempre cuidará de ti, mirará por ti por encima de todo y sin pedir nada a cambio. Él que llegó a tu vida para aportarte esa paz y serenidad que tus ojos hoy destellan. Para mirarte con esos ojos comprensivos. Enseñarnos a escuchar. Para completar tu felicidad y juntos formar esa familia preciosa. Desde entonces Mireia y José han basado su relación en el respeto, la confianza. El poder contar el uno con el otro y sobre todo el poder disfrutar juntos de la familia que han creado. Ambos son el refugio el uno del otro y como bien dicen, antes que nadie estaban ellos. Pero lo que de verdad vale la pena y te doy gracias es por habernos llenado nuestra vida de luz e ilusión con esos dos tesoros vales de materno. Ambos se adoran y chicos, mamá y papá hoy quieren expresaros los orgullosos y felices que están de vosotros y de los muchos que os quieren. Y este aplauso es para vosotros. ¡Oh, mi niña! ¡Qué bonita! ¡Oh, qué solo! ¿Se puede besar a la novia? ¡Hombre, por supuesto! ¡No toca! ¡Por supuesto! ¡Te quiero, cariño! ¿Cómo estás? ¿Mi nerviosita? Mi nerviosita podría... Nada, esto es lo primero de 20 minutos luego que te vas a hacer. ¡Qué guapo! Tú sí que estás guapo, chica. ¿Sí? ¡Oh, precioso! Me encanta el vestido. Aquí estamos, 10 años después de aquella boda que me cambió la vida para siempre. ¿Quién nos iba a decir aquella noche, mientras hablábamos en aquel banquito y tu familia nos espiaba, que íbamos a construir una vida juntos? Todo empezó compartiendo afición por el señor de los anillos, Fernando Alonso, las carreras de Fórmula 1 y que fuera tan fácil congeniar entre ambos. Los dos se sintieron como en casa desde el primer instante y en esa primera cita, al volver del baño, José pilló impulso y besó a Mireia para no separarse más. A los pocos meses se marcharon a vivir juntos y en estos 10 años se han dedicado a construir una relación, bueno, no se han dedicado solo a construir una relación, sino a formar el equipo RH. El equipo Rilleros Hernández se refuerza el uno al otro, nunca el uno contra el otro. Nos entendemos sin hablar, nos complementamos y vamos juntos de la mano hacia el futuro. No nos agobiamos, vamos a nuestro ritmo y disfrutamos mucho. Lo importante es estar juntos y ver cada paso juntos, ver a ver qué va la siguiente aventura. Como padre del novio, contar la historia de mi hijo es un momento especial que hoy quería compartir con vosotros. Y me siento orgulloso de los logros y la madurez que ha desarrollado. Es un joven maravilloso. Estoy seguro de que ha encontrado una compañera de viaje tan especial como él. Ser amiga de Mire Mola porque no va a importar cuántas veces te pierdas, ella siempre buscará la manera de encontrarte. Y tendrás la certeza de que cuando te coja la mano nunca la vas a soltar. Es tener a alguien cerca con la que es fácil generar complicidad, con la que interpretar las miradas forma parte del momento y el lugar. Ser amiga de Mire Mola porque Mire solo hay una. José y Mire, amaos con devoción, pero no le hagáis el amor una atadura. Estaréis juntos, pero dejad que crezcan espacios en vuestras cercanías. Os deseo lo más grande del mundo junto a esta hermosa familia que habéis creado. Muchísimas gracias, pareja, por este momento y mis mayores deseos, felicidad. Os quiero un montonazo. Bueno, familiares, amigos, un momento de vuestra atención, por favor. Os pedimos, por favor, que os metáis vuestras copas y os pintáis por esta fantástica celebración que estamos teniendo, por todo lo que nos queda por vivir juntos. Queríamos daros las gracias a todos por estar aquí, por participar como lo estáis haciendo, por vivirlo como lo estamos viviendo nosotros y esperamos que tengáis la misma felicidad que nosotros tenemos ahora mismo. Así que por vosotros. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Que eres capaz de dar valor a las pequeñas cosas en mis momentos de estrés y bloqueo. Gracias por recordarme cada día que la vida es maravillosa estando juntos. Eres un gran padre y un mejor compañero. Bueno, ¿qué te voy a contar? Quería contaros a todos, ya estáis viendo el sentido de la moda que tiene, la elegancia, el estilo. Eres maravillosa. Esto lo eres todo. Nuestras vidas, cariño mío. Porque me tranquilizas y me animas a no rendirme y das valor a todo lo que hago. Gracias por ser mi compañero, mi coach y mi amigo y estar siempre en mi equipo. José, ¿quieres seguir compartiendo la vida sin tomarosla demasiado en serio? Divertiros al hacer las cosas dándole la importancia justa, siendo todo sencillo, sin complicaciones y disfrutando del día a día. Y quieres seguir siendo su refugio, su otra mitad, porque os comprendáis y porque le has enseñado a ver lo más importante. Y José, ¿aceptas a Mireia como tu esposa en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza hasta que la vida os separe? Mireia, ¿quieres seguir haciendo de Valeria y Mateo las miniversiones de dos personas extraordinarias como lo sois vosotros, inculcándonos los valores de la familia y de la amistad que juntos tanto aplicáis a la vida? Y quieres seguir siendo su mejor compañera, así de pura, sincera con tus sentimientos, ilusionándote con las cosas más pequeñas y que te brillen los ojos como si fueras una niña emocionada por todo lo que te queda por vivir a su lado. Y Mireia, ¿aceptas a José como tu esposo en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza y hasta que la vida os separe? Sí, quiero. Sí, quiero. Prometo seguir dándote cada mañana nuestro abrazo en la cocina que nos recarga las pilas para afrontar el día. Prometo amarte y respetarte y hacer que nuestros hijos crezcan en un hogar lleno de amor y confianza. Prometo siempre tener cosas que contar y siempre tener ganas de escucharte. Yo también te voy a apuntar, prometo los abrazos de las mañanas, qué maravilla, ¿no? Nos caeremos de energía y nos levantamos con un abrazo y estamos bien gratos, desaparece todo. Prometo que algún día tendremos una casita donde escaparnos juntos los fines de semana. Y sobre todo prometo envejecer a tu lado y seguir diciéndote que eres la suerte de mi vida. Bueno, esto al final va de votos, ¿no? Entonces yo voto por ti. Lo tenés fácil. Te elegí libremente hace 10 años, te vuelvo a elegir ahora y voto por ti y voto con nuestra familia. Te quiero muchísimo. Te amo. Y siendo la voz de todos los que os quieren, yo os declaro, marido y mujer, podéis besaros.